¿Qué es la política de infancia? Para mí es un enorme placer poder presentar esta mesa con profesionales que nos acompañan en esta oportunidad, como el profesor Gabriel Brenner, Mónica Fernández y María Descala. Ya los voy a presentar oportunamente y nos convoca acá a hablar sobre las políticas de infancia específicamente y sobre la relación entre políticas de infancia e inclusión, que es la temática que atraviesa todas nuestras jornadas. Obviamente que hablar de infancia no es un tema que sea solo vacativo de esta mesa, por supuesto, atraviesa todo lo que se está hablando a lo largo de todas las... y seguiremos hablando de ello todo el tiempo. Acá nos paramos específicamente a hablar sobre ello, porque hablar de educación, hablar de educación y psicopedagogía es hablar de infancia, repensar la educación es repensar la infancia. Y recién estuvo en la mesa sobre pensar la escuela y en su exposición, Sandra Anitastro, entre las muchas cosas que se dijeron y muy interesantes en toda la mesa, hablaba de la responsabilidad política de educar y que esa responsabilidad implica interrumpir, también pararse para tomar distancia y mirar y que en esa interrupción surgen preguntas y esas preguntas tienen que ser a veces formuladas explícitamente. Y hoy la pregunta que nos atraviesa a todos y que nos llama a exigir una respuesta es la pregunta ¿Dónde está Santiago Maldonado? y para abrir a esta mesa yo les voy a leer un fragmento de un texto de Jorge la Rosa que prologó un libro del filósofo Walter Cohen y dice Las distintas imágenes que hemos construido de ese enigma que llamamos infancia son un espejo de nosotros mismos, un producto de nuestros miedos y de nuestras esperanzas, de nuestro coraje y de nuestra cobardía, de lo que creemos que somos y de lo que sentimos que nos falta, de lo que nos gustaría ser y de lo que sabemos que nunca seremos, de nuestras utopías y de nuestras decepciones, de nuestros sueños y de nuestras pesadillas, de nuestros logros y de nuestros fracasos, de nuestra manera de habitar el tiempo, la memoria, el olvido, la repetición y la diferencia, la continuidad y la discontinuidad, el nacimiento y la muerte. Nuestra imagen de la infancia es una proyección de lo mejor y de lo peor que somos. Por eso repensar radicalmente la infancia y también repensarnos a nosotros mismos. Bueno, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, gracias Silvia, gracias a las jornadas, pero especialmente a ella por la invitación, por el permitir compartir con compañeros, con colegas, con otros que se ocupan y se preocupan, primero nos ocupamos y después nos preocupamos de los más chicos. Es un día especial, nosotros los sábados cada 15 días tenemos postítulos, como se les suele decir en la jerga de la docencia, que es la especialización en el Mariano Acosta, y el Mariano Acosta hoy está tomado por los pibes del media. Así que yo preparé algunas palabras, veremos si podré decir algo de eso, o voy a estar atravesada por lo que vengo de vivir allí, por cierto, muy impactante, que es escucharlos a ellos, que es una de las cuestiones que las políticas públicas, en términos de infancia y adolescencia, tienen como deuda todavía, darles más espacios para que sean ellos los que hablan. También, además, conmovidos porque nuestro último encuentro, recién lo dijo Silvia y quiero decirlo de nuevo, estaba atravesado por toda la cuestión de la aparición de Santiago Maldonado y la invitación desde la CETERA, que es el sindicato, la confederación quizás más importante, pero no la única, de sindicatos de docentes de la República Argentina, a trabajar sobre el tema de la desaparición de Santiago Maldonado. Nuestro último encuentro nos encontró con la imagen de Santiago a lo largo de todo el sábado. Sobre el final del encuentro, la silla que tenía la foto de Santiago, como símbolo de su presencia, no estaba más, y terminamos el encuentro en una suerte de doble desaparición o nueva desaparición que nos dejó en estado de mudez, cosa rara entre los maestros, ¿no? Así que este es el escenario en el que uno viene a hablar de políticas para las infancias, de políticas de infancia, de políticas de infancia y de infancias, en un singular y en un plural, que en primer lugar creemos condensa intereses, derechos y obligaciones que el Estado atiende o desatiende o debería atender de una manera diferente, pero que en un primer lugar lo que nos exige a quienes trabajamos en estos temas, a quienes trabajamos con los sujetos que están dentro de esta franjetaria, es empezar a preguntarnos por las precisiones en torno a lo que la categoría infancia quiere decir, infancia, infancia, jugando con esa S que vino a ayudarnos a entender que no era uno solo el modelo, sino eran múltiples los niños, y que la idea es una construcción social, pero que al día de hoy, enmarcados en la legalidad de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, da cuenta de los sujetos, desde que nacen hasta los 18 años. La amplia franja que propone la categoría nos impide muchas veces atender a las infinitas singularidades que las distintas franjas etarias y las distintas condiciones del sujeto tienen. Entre muchos de esos profesionales que se ocupan de advertirnos de las singularidades están justamente los equipos que trabajan cerca de los docentes en las escuelas y cerca de quienes definen, o deberían trabajar cerca de quienes definen las políticas públicas, que son los psicólogos, los psicopedagogos, que es el campo de intervención que tiene, digamos, la práctica que ustedes ejercen en su mayoría, y ahí me corro respetuosamente porque yo siempre trabajé como maestra. Entonces, era un encuentro con otros compañeros que hacían otro trabajo y que aportaban lo que nosotros no teníamos como perspectiva en relación al niño. Entonces, creo que eso también hay que empezar a jugar con un cuidado en los lenguajes, en los modos de nombrar, que diga que quienes se ocupan de los sujetos lo hacen de distintas perspectivas, que identifican singularidades, y así como infancia termina siendo una categoría que no nos ayuda a ver a los sujetos en particular, tampoco lo sería no atender a las diferencias ligadas a lo biológico, al desarrollo, que en muchos casos transcribimos simplemente con discapacidad, así ligeramente, y luego seguimos, o no puede, o todas las formas. Bueno, nos parece además que es imposible seguir adjetivando a los infantes, seguir tomando en nombre de ellos con una, digamos, rapidez o ligereza, poco cuidadosa, tomando la palabra de ellos, ¿no? Gabriela Díker nos invita a pensar en ese sentido, decir, bueno, a ver, nosotros nos arrogamos el asumir y al tomar la palabra en nombre de los niños, tomamos montones de decisiones a diario, a nivel de la macro, que es decir, de las grandes políticas públicas, como en lo singular de los espacios de intervención y en nuestras propias vidas cotidianas, familiares, que hablan por los niños, ¿no? El problema es que nosotros ahí deberíamos estar preguntándonos quiénes realmente, hoy por hoy, están tomando esa palabra, si somos realmente nosotros, o sea, como sujetos que vivimos directamente con los niños, o nosotros mismos dentro de un gran discurso, y aquí atendemos por discurso a la propuesta del análisis político del discurso de la CLO y no al discurso de la retórica, es decir, los modos en que las sociedades resuelven cómo se relacionan entre ellas, cómo nosotros nos vemos también atrapados por un discurso que es el discurso de las legalidades, que es el discurso de las clasificaciones y también ese discurso atravesado por las lógicas del mercado en un capitalismo cada vez más salvaje. Entonces, cuando nombramos a los niños, atender a que todo esto aparece como marca previa y muchas veces nosotros nos movemos en la cotidianidad de las instituciones como sin prestar especial atención a esta cuestión. O sea, sin, como me invitaba recién Silvia, detenernos a pensar cómo sería esta cuestión de, a ver, acá los niños son nombrados por nosotros o por el mercado, los chicos quieren, ¿quién dijo lo que los chicos quieren? ¿Quién dijo realmente que el nene está contento? Yo me dedico a la primera infancia. ¿Quién dijo que el nene está, se lo ve feliz en la actividad? Como suelen decir los registros de los docentes en el nivel inicial, en el jardín. ¿Quién dijo que estaba feliz? No, porque lo que pasa es que yo vi que se reía. Ah, no deberíamos poner observable. Porque si no decimos algo que es mucho más abarcativo que está contento. Entonces, como esa es una tradición de la que venimos y que además no es que lo venimos haciendo mal, sino que así fue hasta ahora lo que se pudo construir, ¿no? Digo, para poner mantos de piedad y no empezar con el dedo acusatorio, sino decir, bueno, nos hicimos docentes así, trabajamos en los lugares de intervención muchas veces así, pero estamos a tiempo, ya tenemos un rato de estar discutiendo la tesis de Arié y otras que nos plantean la incompletud de esa misma tesis que discute con ella. Estamos en tiempo de empezar a revisar los modos en los que nombramos. Y hoy nos quedamos tranquilos y tranquilas cuando decimos, bueno, nos preocupamos por las infancias y pusimos el plural, entonces ya está, ya lo dije por todos. Y también nos quedamos tranquilos cuando en nuestros modos de nombrar o de referir decimos, bueno, ¿por qué los niños sujetos de derecho? Y con ese sujeto de derecho ya nos quedamos tranquilos de que lo que viene después, que son nuestras prácticas de intervención concretas, atienden al sujeto de derecho. Sin embargo, ahí hay una cuestión también a revisar, que es finalmente cuando hay una necesidad de nombrar el derecho, es porque lo que correspondería que ese otro tenga como condición de vida cotidiana no se está cumpliendo. Entonces, lo primero que hay que saber es que cuando nosotros decimos sujeto de derecho tenemos que asumir la responsabilidad de lo que no está pasando. Y tenemos que entender que a lo mejor eso que se nombra está invitándonos a una pelea de, digamos, de brutal enfrentamiento con las políticas del Estado. No quiere decir que el Estado nombre en los diseños curriculares, en sus normativas y por todos lados que los niños son sujetos de derecho. No quiere decir que tengamos las leyes que tenemos, que todo lo que allí se enuncia se esté cumpliendo. Justamente, si tuvimos que hacer, si el hombre, diría Saffaroni, se dio cuenta de que tenía que poner una ley para decir, miren, basta de matarse entre ustedes, basta porque no podemos soportar otra vez el holocausto. Y tuvimos que volver a ratificar los derechos del hombre. Y después nos dimos cuenta que además le teníamos que aclarar a los otros que los pibes eran como los hombres. Y acá yo suelo traer con insistencia la idea de hablar de los pibes. Porque en las escuelas, en el caso mío, la experiencia la recojo de lo que pasa en inicial, nosotros tenemos un modelo de niño y de niña que responde a una serie que podríamos nombrar infinita de caracterizaciones, pero para decirlo rápido, son los blanquitos, los limpios, los que son capaces de responder satisfactoriamente a la imagen que devuelve el espejo que refleja el docente. Y allí podríamos tener a mano la viñeta de Tonucci, donde Juan es el perfecto porque es igual al maestro. Frente a los otros, que son los que habitualmente la sociedad nombra como los pibes, que pueden ser los chorros, que pueden ser los cabecitas negras, que pueden ser los dudosamente prolijos, los dudosamente educables, con los que se peleaba Sarmiento, y los que tienen especial inclinación a correrse de la norma. Yo no traje preparado un power, porque tenía ganas de hablar y no estar atento a la tecnología, pero sí me pareció bueno, recién cuando llegué, poner la imagen de la niña que está allí. Por cierto, es un libro de imágenes sobre infancias de la Fundación Walter Benjamin, en que les invito a que lo googlen y se lo busquen, lo tengan a mano, porque van a ver el retrato de niños y niñas, no por fotógrafos especializados, sino por, en su mayoría, docentes y gente que trabajamos con ellos, donde la imagen de esta niña a mí me convoca a pensar la responsabilidad nuestra frente a ese porvenir. Un porvenir que se presenta, además, a través de una ventana que puede ser limitada o ilimitada, que puede ser una ventana que invite a mirar un horizonte a largo plazo y a largas posibilidades, o que simplemente lo limite a su condición de vida, a su condición social, a su condición física. Entonces, volviendo a los temas, los pibes hoy son los que están en las agendas centrales de todos los organismos internacionales del mundo. Que nosotros repitamos, casi en todos los escritos que hablamos sobre políticas de infancia, que desde la declaración de Dakar, de Yontieni, Sudáfrica, que el niño es sujeto de derecho, que además tiene derecho a la educación desde que nace, que bueno, la verdad es que eso se lo había propuesto Comenio en el siglo XVII. Comenio con otras perspectivas, con otras preocupaciones que hoy definitivamente nosotros no coincidimos. Ya hablaba de eso. Sarmiento, a pesar de que su preocupación era una preocupación disciplinadora, ya decía que a la gente, a los sujetos, a los niños, había que educarlos desde la más tierna edad. Y que ese era el mayor adelanto de la civilización. Capítulo 5 del libro de la educación popular, escrito en 1849. Al caballero le importaba, vamos, y caballero, porque faltan dos días para su aniversario, un poco de... Aparte, porque como dice Eduardo López de Setera, ya a esta altura lo teníamos afiliado. Lo que tenemos enfrente, Sarmiento está afiliado. La realidad es que este hombre estaba diciendo, ahí hay algo que la sociedad tiene que hacer, más allá de decir con una intención disciplinadora o no, que es educar desde los primeros momentos. Nosotros seguimos discutiendo esto, porque seguimos discutiendo si el educar, es decir, la posibilidad de filiar al otro en un mundo simbólico, en una cultura, en un lenguaje, es algo que le corresponde a los sujetos desde que nacen o más tarde. Es como si todo el tiempo reeditáramos la pelea en torno al requerimiento que tuvieron los reyes de España, por la humanidad de los sujetos. Es decir, ¿qué les corresponde? No estoy diciendo que estamos en el mismo lugar. Lo que estoy diciendo es que pareciera que no nos damos cuenta de que algunas discusiones que parecían saldadas vuelven insistentemente, porque lo que estamos disputando es qué mundo le mostramos a los chicos. Recién, Salvador, el estudiante de la costa, que vino en representación del centro, decía, lo que tienen que entender ustedes, y ustedes éramos todos nosotros, ¿no? Lo que tienen que entender es que yo voy a ser la primera generación que, porque ahora está en tercer año, va a estar en quinto en 2019, me van a dejar de lado las posibilidades de pensar el mundo que yo quiero. Me van a decir a dónde yo ya tengo que ir y me van a limitar mis posibilidades de aprendizaje. No me van a dejar soñar más, decía Salvador. Cuando uno escucha eso, la pucha, ¿no? Cuando el pibe terminó, se paró todo el mundo a aplaudirlo. Porque te lo está diciendo casi como, diríamos vulgarmente, en la cara. Te está diciendo tu responsabilidad como adulto, que construyó un mundo que no fue capaz de enfrentar estos discursos. Quizás estoy escéptica, perdónenme, pero a mí me pegó hace un rato. Me estás poniendo en esta situación. Yo también quería ver, después de que haya terminado de estudiar, qué quiero seguir. Yo quiero seguir estudiando biología, porque él explicaba la carrera y planteaba, le sacan las materias que acompañaban su carrera, que además es una carrera exacta, ¿no? En pos de otras carreras. Nosotros tenemos ahí una cuestión que tensiona a las dos puntas de la categoría infancia, que es a la primera infancia y a estos chicos que son los que están cercanos al final, ¿no? De la infancia hasta los 18 años. Y en los dos casos lo que está viendo es una intervención clara del mercado, de las políticas públicas definidas para los países emergentes, que vuelven a decirnos una y otra vez que los chicos tienen un derecho limitado. Por eso yo decía que tendríamos que volver a revisar cuando parecía que la sociedad había reconocido la humanidad de todos y entonces veíamos con ojos de barbarie el planteo del requerimiento, que es la lectura que se hacía a los pueblos originarios cuando llegaban los españoles. Por otro lado, quería dejar acá hecho el planteo en relación a las preocupaciones concretas que estamos teniendo con la primera infancia. Estamos disputando, ya no solamente, ¿qué les vamos a enseñar a los chicos? ¿Quién lo va a hacer? Es decir, saldada la disputa de que ese lugar le sigue correspondiendo a las mujeres, así como la modernidad lo marcó. ¿Quién va a garantizar la organización y el orden en los estados nacionales que estamos formando? La mujer. ¿Dónde lo va a hacer? Primero en la casa y después en los otros espacios, que son los espacios educativos y en la primera infancia, por supuesto que es la que va a ocupar un lugar especial. ¿Por qué? Porque nosotros, estoy pensando en lo que decían los hombres de aquella época, vamos a construir la idea de que ella naturalmente tiene el instinto de hacer ese trabajo. Hoy tenemos los trabajos de los movimientos feministas, es un placer escuchar a Dona Barranco, que lo dice mucho mejor que yo, que nosotros no nacemos las mujeres con un instinto materno. Es decir, que cuando alguien dice a este pibe lo quiero matar, está bien, tranqui, compañeras. No pasa nada, después reponemos. Pero digo, no es que tenemos que ir al psicólogo porque sentimos eso. Era normal que sintiéramos eso. Nos hicieron creer que estaba mal si sentíamos que no queríamos a los niños en algún rato. Por ejemplo, cuando lloran 18 en la sala de lactario y la maestra dice que se pone a brotar y empieza a llorar ella también. No era que nos iba a gustar cambiar pañales porque nosotras somos maternales. Nos va a dar el mismo asco que a los varones y no nos gusta cambiar los pañales. Quisiéramos que todo eso se resolviera de una forma menos escabrosa para las personas. Pero estamos totalmente convencidos de que cuidar, educar y traer a la cría al mundo simbólico que nosotros creemos es una disputa que se viene dando desde los orígenes del mundo mismo y que yo creo que habría que empezar a estudiar un poco qué pasa incluso antes de la modernidad. ¿Qué pasó en el antiguo régimen con eso? ¿Cómo esos niños que, si bien no eran considerados infans, vivían en las familias, más allá de todos los estudios que tenemos, había algunos de ellos a los que sí se los cuidaba y se los quería y por eso sobrevivían, bueno, ¿qué pasaría ahí, no? Digo, volver a esos estudios y empezar a pensar cuánto de ciertos rasgos, digamos, poco civilizados, están presentes en las prácticas que hoy en día aparecen como prácticas desde el Estado. Es decir, nos toca asumir que lo que los niños son, lo que la infancia es, es lo que nosotros los adultos definimos que sea. Y entonces, el enunciado en torno al derecho de los niños, en torno al planteo, por ejemplo, que tenemos la gran disputa en este momento que tiene que ver con la primera infancia, si educa la responsabilidad de la educación, perdón, está de la mano del sistema educativo o del sistema de atención, de desarrollo social, si esa es una disputa que se va a correr solamente por los adultos, porque muchas veces discutamos desde ahí, o sea, discutamos si es la maestra jardinera o la educadora, si la maestra jardinera está en la serie de los cuidadores como la empleada doméstica, la operadora social o la enfermera, o si la maestra jardinera es aquella que educa y enseña porque antes de los seis años ahora sabemos que pasa algo importante en relación a la enseñanza, si vamos a seguir dejando que nos vengan a decir de una y otra forma todo el tiempo lo que al mercado le conviene para esos niños de pequeña edad y nosotros alegremente vamos a seguir sosteniéndolo porque hay, porque quiere, pobrecito y está bueno y nosotros mismos incentivamos. Si vamos a colaborar con que los maestros, las maestras, los profesores, quienes están entendiendo el tema de la infancia más pequeña, sepan que uno puede ser un cómplice silencioso solamente por desconocer de políticas económicas, no solo porque aceptamos que los pibes vayan a instituciones que no son educativas, por ejemplo, sino porque no nos parece grave que vengan las fundaciones y nos traigan algo para el jardín. Por ejemplo, el año pasado en un jardín del Distrito 19 le dieron 20.000 pesos en mano a las maestras, o sea, fíjense lo que estoy diciendo, manejo directo el dinero y las maestras estaban contentas. Los señores vinieron, entregaron ese dinero para comprar material idáctico a cambio de pintar las rejas de afuera del jardín. Las rejas de afuera del jardín tenían el color de la fundación telefónica, les suena fidelizar a los pibitos del 19 para que esos colores se hagan los colores con los que se familiarizan. Las maestras no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando, es decir, porque hay algo de, ay, vino alguien y nos dio plata y nosotros acá que nunca tenemos material idáctico, qué bueno que nos traigan. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que nos tenemos que ayudar y advertir y mirar que no nos pueden seguir pasando, de la misma manera que no nos puede seguir pasando o deberíamos empezar a preocuparnos por aquellas cuestiones que vienen, como se viene diciendo hace mucho, no sólo en los consumos culturales por los que están, sino también por aquellos que no están, es decir, aquellos que no se reciben. Tengo que cerrar, uno tendría montones de cuestiones más para decir, sólo dejar lo que es nuestra preocupación en este momento, que es la pelea con el Estado, porque 1.200 millones de dólares el Estado recibió de crédito del BID para destinar a la primera infancia, no van a ir de la mano de educación, van a ir de la mano de las fundaciones, la ONG y todos los sectores privados que quieren encontrar ahí un público cautivo de la mano de la gran organización que son los espacios de desarrollo social. Esto que es una política pública vigente, esto que es un decreto presidencial, que se acompaña por normativas y acciones concretas a lo largo y a lo ancho de todo el país, lo que necesita es que estemos entendiendo lo que pasa, que nos informemos y que salgamos a discutir por qué nosotros diríamos que no, no lo dejo como afirmación, sino como la pregunta construida entre todos. Gracias.